Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTube, este juego se llama Crossout, está en fase beta y vamos a conocer un poquito de que va, se supone que somos una especie de universo post-apocalipsis, hay que sobrevivir, hay que matarse entre otros, en fin, vamos a empezar, creo que es la primera parte del tutorial en la que tenemos que conseguir una ametralladora y directamente tenemos que conseguir más reputación y puntos de experiencia para el vehículo, así que vamos a ir a darle a prepararnos para que empiece el combate, se supone que es una especie de todos contra todos, no tengo ni idea, no lo he jugado nunca, como veis, cero puntos tengo de experiencia y no se de que va, se ve que hay que craftear, conducir y destruir, asalto, captura la base enemiga, empieza en 6, vale, base enemiga es de aquí, pulsate para establecer la cámara a su posición por defecto, tengo ametralladoras, vale, vale, este chaval ya se ha estrellado, y yo voy a lo loco, o sea, esta gente yo no sé si tendrá el mismo nivel que yo, ni de... pero que haces disparando, eso es normal vale, 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 uy, este tiene más nivel que... lol, le he desarmado medio coche, cuidado que me caigo fuera bueno, se me ha sobrecalentado esto, me van a reventar vale, me he cargado otro, ayudo a matar estamos dando una palicilla vale, ayudo a matar oh, esto mola, aunque mi coche está un poquito vale, destruido, victoria lol, me ha molado esto, o sea, primera toma de contacto esto, claro, todos contra todos en coche esto está gratis para descargar, os voy a dejar el enlace en la descripción al garaje, a ver, que me han dado reputación recibida, 6.000, nivel 1, recompensa barril de combustible no sé ni... adhesivos, no sé ni cómo coño se utiliza esto, tío no sé ni cómo se usa esto, pero... oye, que me ha molado aquí esto, no sé qué coño ha pasado pero me ha molado, eh me ha molado base neutral, dos equipos, una base, captúrala me ha molado, y este es otro mapa distinto ah, vale, la puntuación será a la izquierda vale todo mi equipo va juntito yo voy a ir por arriba a ver qué puedo hacer mi mierda coche desde aquí creo que por ahí arriba se han reventado, se ha destruido bueno, venga todo ese equipo para mí, que estoy solo, estoy muy jodido ¿me estás diciendo en serio que la mitad de mi equipo están muertos? si están llegando ahora, me van a venir a por mí creo que van a venir por aquí arriba al final me ha venido todo el equipo enemigo por ahí he hecho una buena emboscada, pero... me van a reventar vienen a por mí directamente vale, ayuda a matar mi coche está reventado prácticamente o sea... vale, bien, otra ayuda vale, bien, vamos bien aunque a mi coche les he metido mucho daño voy segundo, no he matado a nadie pero que me están dando ayudas o sea... voy segundo de mi equipo por ayudas lo que no sé es si hay algún sitio donde pueda reparar el coche o algo otra ayuda a matar ¿veis? en cuestión de ayudas me estoy hinchando o sea, me voy a dejar que escondiera mi mierda de coche o sea, le falta una rueda y todo a mi camión vale, parece que vamos a ganar la partida uff, vale, ese es amigo porque estamos en la zona de captura aquí llega otro compi perfecto pues la ganamos ah, bueno, es que queda un enemigo queda un enemigo se habrá escondido o sea, hemos matado a todos menos a uno o sea, he sobrevivido las dos primeras partidas que juego y las dos sobrevivo lol siguiente combate dice que de ir al garaje completa cinco incursiones con una metralleta misiones diarias para conseguir no sé cuántos o sea, características consigue la metralladora hazte un barril de combustible para conseguir gasolina vale, a ver, espérate vamos a ir al garaje vuelve a darle a volver al garaje para enterarme de cómo va esto aquí puede ser recompensa de facción vamos a ver esto no sé lo que significa me dice que haya facciones fabricación gratis alquila un banco de trabajo para construir piezas tienes que alquilar un banco de trabajo vale, es gratis, sí vale, construye una pieza las piezas necesitan recursos, ¿no? tinte, me dice, graffiti vale, a ver una metralladora más pesada construir y esto de oruga no sé si significa esto de oruga a ver vale, ya me dice que esto valdría aceptar el pedido vale la fabricación ha concluido hemos cogido una metralladora y ahora me dice a ver, facciones puntos de poder comerciar precio actual 33 céntimos no sé para qué sirve comerciar esto y para qué lo quiero a ver garaje construir mejora tu vehículo construir instalación de equipamiento tabulador la nueva ametralladora montala ahí oh vale, vale recompensas de inicio del día chatarra piezas o sea, vamos consiguiendo cositas nuevas misiones para efectivo y wonder ir mejorando cada vez el vehículo o sea, la he liado la primera con un montón de ayudas con dos ametralladoras nada más y ahora tengo una tercera LOL temporada elegir dificultad misiones fáciles se ha cumplido 0 de 8 se puede cambiar en cualquier momento ¿no? pero vamos también le puedo dar a combatir ¿no? consigue la ametralladora esta está hecha recompensas también piezas aleatorias vamos a repetir ahora con la ametralladora me ha gustado y ya la próxima os hago más partidas uh, este juego promete Tyson TV que está uh, a ver madre mía madre mía que ahora tengo tres ametralladoras madre vale, está claro que viene a la parte de arriba esta gente se ha pintado el vehículo de verde estas ya son vehículos más potentes ya hay que jugar aquí se ve que con inteligencia si veo que vienen muchos enemigos me retiro y me voy a otra ubicación donde pueda yo tener esa tiro por aquí por el flanque izquierdo podrían empezar a venir si vienen al menos que venga yo por acá a ver por aquí otra vez ha habido un chaval que ha destruido a otro pues en estos momentos no sé dónde está el enemigo vale para ahí va uno vale si pulso R el coche se gira vale vale enemigo destruido mi primera baja ha sido pillarme una ametralladora y liarla mi segunda baja madre mía ayuda a matar madre mía madre mía viva Tyson TV madre mía otro que me cargo un camión un camión un camión un camión un camión aparela 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 ese camión llevaba varias ametralladoras ayuda a matar ayuda a matar ayuda a matar madre mía otra ayuda victoria madre mía me está molando esto me está molando este juego nuevo nivel he subido no sé qué habré ganado espero que a vosotros también parece muy interesante este jueguecito de cross out ya sabéis darle al like es gratis y hasta la próxima partida que se ve que estoy consiguiendo ya recursos para más mejoras para el vehículo vamos a por ello que se ve que ¡Gracias!